También el proyecto amazónico sencillamente puro que está dedicado al tema netamente agroindustrial. Asimismo nos dedicamos a otro negocio que está relacionado a la segunda profesión que es el tema de la comunicación audiovisual, diseño gráfico. En este caso yo tengo, soy gerente propietario de Print Color, que llevamos ya nueve años acá al servicio de la ciudadanía. Estimado Cristian, yo creo que tenemos este compromiso en el 5 de febrero. Estamos prestos a poder tratar las temáticas que les interesa a la ciudadanía. Así que podríamos empezar. Muchísimas gracias, Paul. Vamos a darle, antes de salir con Paul Bamón, del excandidato a la alcaldía de Tena, le quiero dar paso, ya está con nosotros vía Zoom, el expresidente Rafael Correa, economista. Un gusto tenerlo acá, aunque sea a la distancia, en la provincia de Napo, a los años. Un gusto, señor presidente. Adelante, por favor. Hola, ¿me da la palabra a mí o le estás dando la palabra a Paul Bamón? No, no, a usted, señor presidente. Adelante, por favor. Gracias, gracias, compañero. Perdóname que no entendí bien. No, no, el gusto es mío, ¿no? Qué alegría. Muchas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad. Qué alegría poderme dirigir a Tena, al Napo y a toda la Amazonía. Recordar los buenos tiempos que, con tu voto, compañero del Napo, con el voto consciente, podrán volver, ¿no? Los tiempos donde había seguridad, donde había atención a la Amazonía, donde había obras públicas, donde había políticas públicas para proteger la producción nacional, para fomentar el turismo, publicitar el país a nivel internacional. Y ese tesoro que tenemos en la Amazonía ecuatoriana. Un inmenso abrazo a los compañeros Paul Aguirre y Paul Bamonde. Paul está para el prefecto del Tena, Paul Aguirre. Ajá, Paul. Paul Bamonde para el alcalde de Tena. Me quedo sorprendido con lo que dijo Paul Aguirre, ¿no? Es multifacético y ha sido hasta sastre. Así que algún rato nos veremos, Paul, para ver si me haces ahí un par de trajes. En todos los casos, si recuerdas el oficio, ¿no? Te felicito, ¿no? Es un orgullo tenerte como candidato. Y, bueno, estamos aquí para conversar, para informar a la ciudadanía, recordar los buenos tiempos y decirle que nos han robado el recurso más valioso. Tiempo. Eso ya no se recupera. Hicieron perder años para el desarrollo. El dolor humano es muy grande. Se persiguió inocente. A mí horas antes, inscribíme como candidato, me sacaron una sentencia por influjo psíquico para impedirme de participar en las elecciones. Y así hicieron presidente Alaso. El costo es inmenso. La destrucción del país, la falta de carretera, el abandono de la Amazonía. Pero gracias a Dios nos lograron destruirnos la esperanza. Vamos juntos a recuperar la patria. Y el primer paso es de 5 de febrero de 2023, votando todo Lista 5. Ahora, la revolución ciudadana, tu revolución, en Lista 5. Este 5 de febrero, todo, todito, Lista 5. Perfecto. Presidente Correa, vamos a dar el paso a Paul Bahamonde para que se presente, ¿no? Antes de iniciar el diálogo con el expresidente Correa. Paul es el candidato a la Alcaldía de Tena. Un gusto tenerlo igualmente. Paul, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días, querida ciudadanía de Tena. Gracias por el espacio aquí en la radio. Primero quiero enviar un saludo muy cariñoso, un gran abrazo acá a nuestro presidente Correa. Qué gusto tenerlo aquí, qué gusto sentir ese respaldo desde tan lejos, ¿no? Ser parte de la revolución ciudadana siempre va a ser un orgullo por nuestra parte. Intentaremos ser los mejores representantes de la Amazonía para ello. Mi nombre es Cristian Paul Bahamonde Cáceres. Llevo viviendo aquí en el Tena aproximadamente 17 años. Soy un microempresario que me dedico a las farmacias. Yo soy dueño de la cadena de farmacias Farmarred aquí en el Tena. Llevamos dando trabajo ya más de 15 años a la gente de la ciudadanía, sirviendo con mucho gusto. Y seguiremos en ello, pues, si Dios lo permite así. Por otro lado, tengo una profesión que estudié en España, en el País Vasco. Yo soy instructor de cuerpos de seguridad. He vivido también trabajando como instructor de cuerpos de seguridad tanto en empresa privada, como son bancos, como empresa pública, así como en la policía y en algunos lugares de seguridad pública. Adicionalmente a esto, pues, me dedico también a una pequeña empresa de construcción. Hacemos reformas arquitectónicas y trabajamos en todo lo que es proveeduría a instituciones públicas y a empresas privadas. Muy gustoso de estar aquí y saludar a toda la ciudadanía de Tena. Pues, emocionado, emocionado de ser un representante de la Revolución Ciudadana aquí en el Tena, dado que hemos recibido grandes, grandes obras por parte de la Revolución. La gente las ve, las palpa, las mira todos los días, las utiliza todos los días, ¿no? Y eso es un orgullo porque sabemos que estamos muy bien representados aquí en la Amazonía. Excelente. Bueno, amigos y amigas, acabamos de escuchar a Paul Bamonde. Antes, agradecer también a los medios de comunicación de ARA, de la Asociación de Radiodifusoras Amazónicas y Medios de Comunicación, a Radio Ideal y Radio Voz del NAPO, que en este instante están retransmitiendo esta entrevista. Vamos a darle paso inmediatamente al expresidente de la República, el economista Rafael Correa. Y con él vamos a dialogar brevemente. Un análisis, señor presidente, de la realidad nacional, lo que está sucediendo en el país. ¿Qué le parece? Bueno, todos saben lo que está sucediendo y desgarra el alma, ¿no? No podemos obviar la realidad, jamás perder la esperanza, pero realmente desgarra el alma lo que han hecho con el país, lo que han hecho con NAPO, lo que han hecho con Amazonía. Estamos en un país que dejamos rumbo al desarrollo. Desde 2007 a 2017 corrompió todos los récords. Pasamos a ser el segundo país más seguro de la región. Yo soy el país con 960 asesinatos por año. Hoy son más de 4.000 asesinatos por año y somos los países más violentos de la región. Yo dejé la tasa de homicidios de 5.8 homicidios expresos, es decir, asesinatos. 5.8 por cada 100.000 habitantes. Solo nos ganaba Chile, que es un país mucho más rico que Ecuador. Hoy son 24 homicidios, asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, el cambio es drástico, es horroroso. Cada día la gente se levantaba en TENA, en NAPO, en Amazonía, a ver una nueva obra. Que el parque, que la unidad judicial, que el hospital, que la universidad, y tantas y tantas cosas. Hoy se despierta cada día a ver cuántos sicariatos ha habido. Es desgarrador lo que han hecho con el país. Que persiguieron por odio político, por mediocre, porque no nos podían vencer en las urnas. Que nos traiciona Lazo, perdón, Moreno, apoyan a ese sinvergüenza. Bueno, por último, persigan y construyan algo nuevo mejor. Nos persiguieron para destruir todo. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Ojalá, TENA querida, NAPO querido, hayamos aprendido, Amazonía querida, hayamos aprendido la durísima lección. Pensar con la cabeza, no con el hígado. Que no nos inoculen odio en el corazón. Que el fanatismo no cierre nuestros ojos, no nos impida ver. Porque más allá de que me caiga bien Correa, no me caiga bien, es evidente que antes vivíamos mejor. Es evidente que antes teníamos un país que cada día florecía. Y ahora es cada día retroceso. Entonces la situación es garral. Gracias a Dios intentaron destruirnos, no nos destruyeron, pero sí destruyeron al país. Pero la esperanza está más viva que nunca. Y juntos recuperaremos la patria. Lo hicimos una vez, en 2007. Acuérdense, encontramos un país repleto de inmigración, con la crisis bancaria todavía sin resolver, repleto de impunidad, repleto de corrupción, sin Estado, sin obra pública, sin política de fomento a la producción, sin universidades, nada. Y dejamos un país que era ejemplo para América Latina y el mundo. Nos llamaban en Europa el jaguar de América Latina. Lo hicimos una vez. Juntos lo volveremos a hacer. Gracias a Dios. Destruyeron mucho, pero no nos destruyeron la esperanza. Presidente, ¿qué le parece a usted? Hay voces críticas en el sentido de lo que sucede en este instante en el tema de seguridad en el país. Hablemos específicamente lo que sucede en los centros de privación de libertad, en las cárceles, ¿cómo prácticamente antes, se podría decir, desde ahí manejaban todas estas mafias que hoy por hoy están atacando en el país y le echan la culpa a usted en la época de su gobierno? ¿Qué piensa? ¿Qué nos puede decir al respecto? La primera pregunta que le puedo decir es, ¿cómo se repiten esas noticias falsas sin ninguna prueba? Pero son unos ineptos, destruyeron todo y la culpa es de Correa y yo tengo que defenderme. No, ellos son los que tienen que presentar pruebas. O sea, ya es un insulto a la inteligencia, el que cree esa tontería. Y con todo respeto no podemos hacer nada. Es decir, hasta el 2017, cuando estábamos bien, es que estábamos mal. Y ahora que estamos muy mal, es que estamos bien. Porque nosotros hoy que pactamos con el narcotráfico, hoy están atacando al narcotráfico. ¿Quién puede creer esa tontería, por el amor de Dios? ¿Quién puede creer? Que el problema es que en el 2009 se sacó la base de manta y por eso en el 2023 el país está destrozado. Es un insulto, un atropello a la razón. Esto es consecuencia de seis años de destrucción. Destruyeron todo. Destruyeron la institucionalidad de seguridad. Destruyeron el Ministerio Coordinador de Seguridad, que coordinaba todas las instituciones involucradas en seguridad. Porque seguridad no es solo policía. Seguridad son Fuerzas Armadas. Es Cancillería. Es EQ911. Es Secretaría de Inteligencia para prevenir lo que van a hacer las bandas en las cárceles. Destruyeron el Ministerio de Justicia, Rehabilitación Social. Destruyeron ese Ministerio de Justicia. Nosotros teníamos hasta universidad en las cárceles. Ahora hay universidad para el delito. Entonces las consecuencias están ahí. Destruyeron la Policía Nacional, que era una de las mejores de América Latina. Cuando yo llegué dormían en el piso los policías, en retenes que parecían cárcel. Los vecinos le llevaban comida en terrinita. Si tenían un patrullero o una motocicleta, tenían que hacer el vaca en el barrio para la gasolina. No tenían chalecos antibalas. No tenían pistolas. Solo 30% de policías tenían pistolas. No podían practicar tiros porque les cobraban las balas. No tenían comunicación. Se trata de localizar comunicación. Todo eso recuperamos. 400 UPC, no todas nuevas, algunas remodeladas. Unidad de policía comunitaria en una visión de policía con la comunidad. Porque es la comunidad la que sabe quién es el microtraficante, quién es el sospechoso, quién es el que maltrata a su mujer en la casa, violencia intrafamiliar. Entonces, la UPC tiene hasta salón de reuniones para reunirse con la comunidad. Todo eso destrozaron. La policía bajo el mando civil, símbolo de la democracia. Hoy lo ponen bajo el mando un exoficial porque se repartieron. Bueno, parece que se dieron esas presiones, Morino y Lazo, le cedieron la policía a exoficiales, que no van a controlar nada, tiene espíritu de cuerpo. Se rompió esa visión de comunidad comunitaria, se rompió el modelo de gestión. Porque la policía se dividía en solos, en circuitos y subcircuitos, y se le asignaba el oficial del correspondiente rango. Disculpe que le interrumpa el circuito, para ascender a capitán, tenía que mostrar mejoras en seguridad. Todo eso se destruyó y hoy lloramos lágrimas de sangre. Eso en la parte de seguridad, pero miren lo que voy a decir, ni siquiera es lo más importante. La seguridad de desarrollo humano, mi querido Cristian. Disculpe que le interrumpa brevemente. No, lo que pasa es que tenemos algún problema. Se está colgando, me parece, para que, no sé si le puede verificar. Soy humano. Mientras siga aumentando el desempleo, la migración, la pobreza, fruto del neoliberalismo, fruto de que los bancos rompen récord y la gente no tiene que comer, seguirá habiendo violencia. Así es. Bueno, a ver, si me permite. No, parece que tenemos algún problema con su internet. Se está cortando la señal brevemente, para que le revise, economista. ¿Sí? ¿Nos escucha bien ahí? Bueno, mientras se verifica esto, estamos en una entrevista, también conociendo a los candidatos de la Lista 5 de la Revolución Ciudadana, Paola Aguirre y Paolo Bamonde. Paola Aguirre para la Prefectura de Napo y Paolo Bamonde para la capital de la provincia, Atena. Y también en un breve diálogo con el expresidente Rafael Correa. Con él estamos conociendo un poco su punto de vista en relación a la realidad nacional, lo que sucede en el país. Y agradecerle tanto a Radio Voz del Napo como Radio Ideal, que están enlazados con nosotros en esta justamente programación que se ha pensado por la democracia, para que ustedes, amigos y amigas, conozcan a cada uno de los candidatos, conozcan cuáles son sus propuestas de campaña, cuáles son sus análisis de la problemática que existe en la provincia, en los diferentes cantones, que es muy importante saber elegir adecuadamente a los próximos líderes, las próximas personas que estarán llevando justamente esta dura carga, que pienso yo, que tienen al momento acá en la provincia de Napo debido a la ingobernabilidad que ha existido, que eso es demasiado evidente. Vamos a darle paso nuevamente al economista, al expresidente Rafael Correa. Ya está con nosotros vía Zoom. No sé si nos escucha, presidente. Y se está cortando un poquito la comunicación, pero sí me escucharon la respuesta. Sí, sí. Porque su pregunta es demasiado importante, ¿no? El tema de seguridad. Sí, sí, no. Es que aparte lo manejamos muy bien y lo hicimos muy bien. Y hay dividida en dos partes, institucionalidad de seguridad, que la expliqué, incluyendo policía, pero también el modelo económico, seguridad como desarrollo humano, empleo, equidad, disminución de la pobreza, si no jamás va a controlar la violencia y la inseguridad. Excelente. Presidente, por el tiempo y brevemente, usted visitó Napo, usted conoció, lo vimos por acá varias veces, inclusive yo tuve el gusto de poderle entrevistar en algún momento hace varios años atrás. ¿Qué cree usted que necesitamos acá en la provincia? Yo creo que ya sus candidatos le deben haber indicado, ¿no? Lastimosamente, cómo nos encontramos acá en la provincia de Napo, y usted lo conoce físicamente. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué cree que se debería hacer por parte de los gobiernos seccionales para mejorar aún la situación acá en la provincia de Napo? Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión en internet allá, con el expresidente Correa. Ya volvió, se cortó, me dijo cuál era su punto de vista, sobre qué, ahí se cortó. Sobre lo que sucede acá en la provincia de Napo, usted conoce la provincia, estuvo por acá visitándonos, le decía, en base a su experiencia, ¿qué piensa usted que los gobiernos seccionales deberían explotar de una mejor manera acá en la provincia de Napo? Sin duda el turismo. Mire, uno de los desafíos de la Amazonía, y eso lo tenemos claro con el Ecoray, es la diversificación productiva. La Amazonía se dedica en gran parte, por supuesto, a la explotación petrolera y ahora minera en el suroriente. Y hay mucha crítica al respecto, pero hay muchos mitos también. Una buena explotación petrolera, como la que hicimos en Pañacocha, gana premios internacionales. Una buena explotación minera nos tiene que tener gran efecto sobre el medio ambiente, sobre el agua dulce, se recicla 95% del agua. Son mitos. El verdadero peligro de la Amazonía es que hay producción agrícola y pecuaria, y cada vez aumenta más esa frontera, depredando la selva, deforestando. Hay que buscar alternativas productivas, y una gran alternativa en un sistema tan sensible como el ecosistema amazónico es el turismo. Hay que fomentar ese turismo, para eso se requieren vías de comunicación, para eso se requieren aeropuertos adecuados, para eso se requiere seguridad, sin seguridad no va a haber turismo, no va a haber inversión extranjera, no va a haber nada. Para eso se requiere capacitación, para saber tratar al turista. Entonces, en eso estábamos trabajando, pero todo eso quedó en nada. Sí, y dicho esto, si ustedes leen la Constitución, el desarrollo productivo y responsabilidad del gobierno provincial, por ejemplo, Napo tiene un aeropuerto de primer orden, ahí está el elefante blanco construido por Correa. Es fácil olvidar que ese aeropuerto le ofreció Gutiérrez, ofreció un aeropuerto internacional de 80 millones de dólares, y yo cuando llegué al gobierno encontré un país totalmente desmoralizado, que había perdido la fe en sus dirigentes. Para recuperar esa fe dijimos, vamos a cumplir lo que ofrecieron los anteriores gobiernos, pero razonablemente, e hicimos un aeropuerto de 40 millones, pero quedó un poco lejos de tener. Sin embargo, y tienen una universidad de primer orden como ICIA, que la potencia a nivel mundial, pueden venir científicos de todas partes del mundo, y también el turismo, pero para eso se requiere la intervención del gobierno provincial. O sea, ya quiere todo, muchas veces, ciertas prefecturas, que le hagamos el aeropuerto, que piloteemos los aviones hasta que sirvamos la comida en el avión. No, ya se contribuyó con el aeropuerto, ya le corresponde ese fomento productivo, ese fomento turístico, esa utilización del aeropuerto al gobierno provincial. Entonces, sin duda, la Amazonía tiene un gran futuro en cuanto a turismo, pero en general hay que diversificar las actividades productivas, porque se ha fomentado mucho la agricultura, la ganadería, extensivas, y eso tiene gran impacto ambiental. Perfecto. Bueno, presidente, comentarle que se le escucha muy bien al aire, no usted esté tranquilo, que el mensaje está llegando adecuadamente. Me alegro mucho, gracias. Gracias, señor presidente. Están llegando varios mensajes al respecto, y sí, es importante que nos dé también su análisis en relación a la región amazónica. Por favor. Bueno, la Amazonía volvió a ser olvidada. Mire, la economía nacional está sostenida por la Amazonía, sobre todo por el nororiente, ¿no? Su convivio orellana a las provincias más petroleras. Esa plata iba a Quito, Guayaquil y algunas veces a Miami. Nosotros establecimos reglas, leyes, para que quede gran parte de esos recursos en el desarrollo local. Incluso dijimos, la Amazonía debe ser la provincia, la región, que la primera región en superar la pobreza. Por el contrario, cuando llegamos al gobierno, era la provincia con mayor, era la región con mayor incidencia de pobreza. Entonces establecimos, por ejemplo, 15% de las utilidades explícitas de las petroleras privadas o implícitas, porque las petroleras públicas no tienen utilidades formales, o implícitas de las petroleras públicas para el desarrollo amazónico. Todo eso se perdió. Nuevamente se saca petróleo, la planta va a Suiza o para las utilidades de los bancos, y en Amazonía no queda nada. Volvió a ser la Amazonía la cenicienta de la patria cuando es la que sostiene la economía nacional. Entonces hay que cambiar esa injusticia histórica, pero eso se cambia cambiando el poder político. Esa es consecuencia de los gobiernos que hemos electo, lastimosamente. No el de Moreno, que ganó con nuestro proyecto, ese nos traicionó y aplicó el neoliberalismo, pero Lazo, ese es su modelo, es decir, lo ofreció. Un modelo concentrador, debilitando el Estado, donde mandan la plata afuera y dice tan suelto de grueso, cada uno hace con su plata lo que le la gana. Imagínense si todo el mundo saca su plata afuera, colapse el país, ¿no? Pero también sacan la plata pública afuera, 10 mil millones depositados en Suiza, para respaldar la deuda externa que ellos también la tienen en bono. Son ellos los bancos los que la tienen. Mientras tanto, abandono total de la Amazonía. Lastimosamente, volver a tener esa atención, esa justicia hacia la Amazonía, implica tener un nuevo gobierno, que en verdad esté en función del bien común y de la justicia. Y eso significa, la injusticia ecuatoriana no es solo socioeconómica, extremadamente ricos, extremadamente pobres. También es regional, regiones que tienen todo y regiones que no tienen nada. En esta última se halla la Amazonía. Perfecto. Economista, muchísimas gracias por su punto de vista. Le vamos a dar un espacito para que se tome un cafecito. También esté con nosotros, aunque sea vía virtual, con nosotros acá en la provincia de Napo. Al regresar... No andestaremos personalmente, no se preocupe. Pronto se le derrumbará tanta infamio. Qué bueno, presidente. Ya estamos en cuenta regresiva. Perfecto. Vamos al corte, amigos y amigas, como lo acabamos de indicar. Al regresar estaremos ya conociendo a los candidatos de la lista 5 de la Revolución Ciudadana. Paola Aguirre, a la Prefectura de Napo y Pablo Bamonde, a la Alcaldía del Cantón Tena. Vamos al corte. Regresamos enseguida. Inicio de espacio publicitario. Papá, papá, no enrojes la basura en la calle. Hay que ponerla en un basurero. Por un Tena Limpio, cuidemos la imagen de nuestra ciudad. Todos a poner la basura en su lugar. Un mensaje del consorcio Tena Limpio y el GAT municipal de Tena. Hey, bro. ¿Cómo estás, compa? ¿Todo bien? Mira eso, viejo. Hi, can you help me, please? Do you speak English? No. Expande tu horizonte y no pases malos ratos. El inglés es la lengua más hablada en el mundo. Te abre la puerta de nuevas oportunidades de trabajo. Y quién sabe, a lo mejor te dé el chance de conocer a tu media naranja. No pases más tiempo y aprende con los mejores. El Instituto de Inglés Great English te espera en la bajada al malecón de Tena. Edificio Ríos Plaza, Avenida Francisco de Orellana. Teléfono 099-5168-301. Además, cursos especializados para los más pequeños del hogar. Instituto Great English te espera. La mayoría de los ecuatorianos somos unos duros. Duros por nuestra honestidad y perseverancia. Duros porque entendemos que ahorrar es más que juntar billetes. Es mirar hacia el futuro y tener la valentía de decirle sí a los sueños. Somos duros porque confiamos en los que sí merecen nuestra confianza. Somos duros del progreso. Duros del ahorro. Deposita tus ahorros en Coprogreso. Ahora con la máxima calificación. Triple A menos. Triplicamos tus razones para confiar. Sol tu sí, Coprogreso. Cooperativa de ahorro y crédito. ¿Estás cansado de ir de mecánica en mecánica y que no te den solución al problema de tu vehículo? Llegó la solución a tus problemas. Mundo Auto, tu especialista en mantenimiento automotriz, reparación de motores a gasolina y diésel, dirección, suspensión y frenos, diagnóstico electrónico, escáner, mantenimiento y reparación de cajas automáticas. Somos expertos en el mantenimiento mecánico de todo tipo de vehículos de marca china. Te esperamos en la ciudad de Atena, barrio Dos Ríos, avenida Perimetral, frente a la iglesia. Teléfonos 099-56-57-046. Mundo Auto, tu especialista en mantenimiento automotriz. ¿Aló? Sí, ¿es mi esposo? No. 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 Cada kilómetro por hora incrementa el riesgo de un choque fatal. El exceso de velocidad arruina vidas. Tu familia te espera. Baja la velocidad. Agencia Nacional de Tránsito. Gobierno del Encuentro. Autorización número 1810. CNE, elecciones 2023. Pinto, tu marca de ropa favorita en Ecuador está para ti en Tena. Frendas de vestir para mujeres, hombres y niños de la mejor calidad. 100% algodón. Diseños y colores que resaltarán tu personalidad y le darán vida a tus días. Encuentra las mejores promociones durante todo el año. Síguenos en Facebook e Instagram como Pinto Tena. Para que estés al tanto de nuestras super ofertas y nuevas colecciones. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Pinto es estilo, comodidad y calidad. Por más de 100 años, tu marca nacional. En Tena, venida 15 de noviembre junto a la distribuidora de la Coca-Cola. Salud, dinero y amor son los tres deseos. Ey, bro, ¿cómo estás, compa? ¿Todo bien? Mira eso, viejo. Hi, can you help me, please? Salud, dinero y amor son los tres deseos más frecuentes que pedimos al empezar un nuevo año. La Casa de la Suerte presenta su promoción especial por nuevo año. El Gran Pact del Éxito y la Prosperidad. Para contrarrestar todas las malas energías que su cuerpo está expuesto a recibir. ¿Quiere dejar todo lo malo atrás y recibir el nuevo año con una energía renovada? El Gran Pact del Éxito y la Prosperidad le otorgará una gran energía que necesita para llevar a cabo sus proyectos o metas en su trabajo, salud, dinero y amor. Aproveche esta gran promoción de la Casa de la Suerte. Recibe el nuevo año con éxito y prosperidad. Comunícate con Casa de la Suerte al 09-84-80-8051. Entrega inmediata. La Unidad Educativa Particular Amazónica en Tena abre sus puertas para este nuevo año escolar 2022-2023. Le ofrecemos las mejores condiciones de bioseguridad y con resultados verificables a corto plazo en la formación de sus hijos. Comenzamos nuestras labores el 5 de septiembre del 2022 con una programación de educación abierta desde segundo de básica hasta bachillerato. Las materias serán impartidas por maestros especializados en cada asignatura. Para más información comuníquese al 096-7085-665. Estamos ubicados al norte de la ciudad de Tena, kilómetro 6 vía Archidonda, donde será un placer atenderle. La UNEXPA, líder en educación inicial, básica general y hasta primero de bachillerato. Desde el año 1996, UNEXPA. Fin del espacio publicitario Radio Orcoiris 107.3 FM Estamos de vuelta amigos y amigas en este su espacio NAPO Decide 2023, un espacio creado por la Asociación de Radiodifusoras Amazónicas y Medios de Comunicación Ara para dar a conocer cada uno de los planteamientos, los planes de trabajo de los candidatos a la prefectura, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales en la provincia de NAPO. En este espacio está enlazado Radio Ideal, Radio Voz de NAPO y Radio Arcoiris en la provincia de NAPO. Además de el periódico El Independiente y la revista El Paraíso. Bueno, vamos a continuar con este espacio. En la primera parte pudimos dialogar con el expresidente Rafael Correa, con él estuvimos escuchando brevemente un análisis de lo que sucede en el país, bueno y acá específicamente en la provincia de NAPO y la región amazónica. Y ahora nos toca conocer ya a los candidatos a las dignidades, en este caso a la prefectura de NAPO, Paul Aguirre, a quien vamos a solicitar brevemente un análisis, qué es lo que él considera que está mal en la provincia de NAPO, para después escuchar también ya con su plan de trabajo cuáles serían las soluciones. Paul, un gusto tenerlo acá en Radio Arcoiris y en la Asociación de Radiodifusoras Amazónicas. Adelante, por favor. Perfecto, Cristian. Bueno, primeramente hacerle llegar igualmente un saludo a nuestro expresidente Rafael Correa, muy orgullosos de representar siempre a la Revolución Ciudadana, 16 años de construcción política, social y económica que transformó el país y 10 años prácticamente de una transformación real que lo tuvo también la provincia de NAPO. Una de las provincias que hay que recordarle también a la ciudadanía que tuvo la mayor inversión dentro de todas las provincias de la Amazonía. Su ubicación geográfica creo que nos permite prácticamente poder generar fuentes de trabajo, se ha convertido en uno de los íconos mundiales en el tema hidroeléctrico, es uno de los íconos turísticos también. Tenemos aquí a Misaguayí como uno de los principales íconos turísticos del mundo. Y prácticamente la problemática dentro de la provincia y el abandono también de las autoridades ha hecho de que nosotros nos involucremos ya en el tema político. No creo que debamos seguir siendo observadores de todo lo que está sucediendo en el cantón, en la provincia y qué decir del tema nacional. Y ahí viene también nuestro compromiso con la ciudadanía. Si bien es cierto, en este momento, si ustedes analizan el abandono entre la conexión de sucumbíos y la provincia de Napo en el tema vial, la destrucción de la vialidad interprovincial. Por el otro lado, el abandono de la vialidad rural, que realmente es preocupante. Napo se encuentra a este momento atrasado en relación a las otras provincias de la Amazonía. Si ustedes van a la provincia de Pastaza, en donde tienen un 70% de su vialidad rural asfaltada, mientras acá nosotros tenemos un 11.06% de la vialidad rural con pavimento flexible. Eso está indicando que ha habido un atraso y ese atraso nosotros tenemos que ya no estancarnos. Aquí nosotros, en el momento que estemos en la prefectura, no vamos a improvisar ninguna de las acciones y para eso a la ciudadanía le estamos planteando nueve planes provinciales relacionados específicamente a la reactivación y mecanización agrícola, al tema de la institucionalidad que debe existir dentro de la provincia. Creemos que la falta de trabajo es también una falta de empoderamiento de las autoridades, es un indicador también de los niveles, la violencia, la delincuencia existente ahora en el cantón y en la provincia nunca antes vistos, también es un indicador directo del desempleo. Eso mismo quería pedirte que nos digas, en el tema seguridad, ¿cómo le ves tú a la provincia específicamente? Mira, Cristian, yo vivo acá 23 años, en los últimos tres años nunca se han visto los niveles de violencia que estamos viendo en la provincia y esto es un indicador de dos factores, creo que el factor nacional de la falta de gobernabilidad que tenemos en los últimos dos gobiernos y por el otro lado la falta de empoderamiento de las autoridades locales. Yo ahí sí creo que la ciudadanía tiene que hacer un análisis, cuáles son las autoridades que necesita para el 2023 al 2027 y yo creo que tenemos esa responsabilidad. Esto no es un reto, esto es una responsabilidad con la ciudadanía para poder cambiar esta realidad. Si alguien no tiene trabajo, se convierte automáticamente en una presa fácil de qué? De unirse a bandas delincuenciales, de ser un prestamista tal vez de chulqueros, de pronto de ligarse a una banda de narcotráfico, pues usted tiene que ingresar en lo que últimamente se ha visto en la provincia de Napo, que es el tema de insertarse en una minería ilegal enquistada acá y autorizada con la venia del gobierno de turno. Y aquí hay que decirle algo a la ciudadanía que también debe de entender. ¿Qué significan los movimientos políticos de derecha que en este momento están alineados en alianzas con otros movimientos que prácticamente han sido los cómplices y destructores de la actualidad en el país? Napo también ha retrocedido. Escuchaba yo al presidente Correa, el día de ayer nosotros enlistábamos las obras, las obras que se hicieron en Napo. Si nosotros llegamos a las comunidades y cuando estamos haciéndolo recorrido, yo les digo a modo de broma, solo díganme tres obras que ha hecho el gobierno de Guillermo Lazo hasta la actualidad. Nadie me puede nombrar una sola obra dentro de la provincia. Si hacemos lo propio con el traidor de Lenín Moreno, porque hay que decirlo así, un gobierno traidor que traicionó sus principios ideológicos y políticos, tampoco nos pueden decir cuáles son las obras en Napo. Y eso indica directamente que nosotros estamos retrocediendo. La Universidad Iquian, el aeropuerto Jumandi, este momento en el abandono. Hemos recorrido los territorios, los centros de salud en Aguano, Chontapunta, prácticamente deteriorados. Las UPCs cayéndose en los techos. El tema del abandono dentro también de la seguridad ciudadana, dentro del cantón y la provincia. El ECO 9-11 con cámaras prácticamente destruidas, que no están ninguna reactivadas. La reducción del presupuesto a las universidades. La contaminación en los ríos con la venia del actual gobierno y la complicidad de algunas autoridades. Eso tiene que terminar en la provincia. Y para eso nosotros nos hemos postulado para un servicio real a la provincia y decirle a cada uno de los ciudadanos que es la revolución ciudadana que durante los 10 años pudo transformar el país. Nosotros tenemos el compromiso a sí mismo, ideológico, moral, social, político, de transformar también esta provincia. Perfecto. Paul, creo que ha sido claro en este análisis y ahora sí lo que la ciudadanía necesita escuchar es cuál sería la solución en el caso de usted llegar a la prefectura de Anapa. Hablamos específicamente en el caso prefectura. En el caso de prefectura, dentro de nuestros nueve planes. Si no tenemos institucionalidad, bueno, primero nuestros nueve planes, todos tienen que ejecutarse dentro de los cuatro años. Los hemos armado con un equipo técnico multidisciplinario y todos son importantes. Creemos que todos son importantes y que todos tienen que ejecutarse paulatinamente acorde al tiempo. El plan de reactivación y mecanización agrícola, pecuaria y acuícola. Napa es una potencia acuícola dentro de la Amazonía. Más de 280 productores piscícolas con fines comerciales. Yo soy de profesión ingeniero de acuacultura y conozco muy bien esta realidad. El tema ganadero, el tema agrícola y pecuario. Estamos vinculados al sector de la industrialización y la producción de café. Pero no puede ser posible que las autoridades estén hablando de proyectitos, todavía de 50 pollitos, de 100 plantitas de cacao, de 50 plantitas de café o media hectárea de maíz. Yo creo que nosotros tenemos que entrar ya de una manera ambiciosa. Primero, incentivando de una u otra manera la intensificación de los cultivos en base a la mecanización agrícola. Si nosotros en una unidad productiva, hablemos específicamente de peces, una unidad productiva de mil metros cuadrados donde usted puede producir 5 mil peces en condiciones normales, nosotros ya no necesitamos ampliar la frontera acuícola en este caso, sino intensificar en base a una mecanización agrícola. Insertar sistemas de aereación en los cuales usted pueda producir tres, cuatro veces más lo mismo en una misma unidad productiva en donde usted tendría ya no 5 mil, sino 20 mil peces. Hacia eso tenemos que llegar. Con eso mejoramos rendimiento, optimizamos tiempo, mejoramos el tema de la optimización también del recurso de mano de obra frente a la agricultura y pues obviamente se convierte en un tema competitivo frente a otras provincias. Tenemos otro plan que es el plan de institucionalidad GAT-NAPO 2023, un edificio que prácticamente ya no entra ni siquiera el personal, 38 años de una edificación que ya está obsoleta. Si usted va a los diferentes departamentos del GAT provincial, le mandan a tres cuadras, le mandan a cinco cuadras el otro, le mandan por el Cruz Caspi a obras públicas, le mandan al Suma Causa Iguasi a ocho cuadras. Esto también implica tiempo. Entonces nosotros tenemos que pensar ya de una manera ambiciosa y con nivel de gestión. Yo creo que la autoridad máxima de la provincia, en este caso como GAT provincial y el ente rector de la productividad, ¿qué tiene que hacer? Primero la construcción de la casa que tiene que ser de los agricultores, de los ganaderos, de los piscicultores, de los artesanos, de los emprendedores, pues obviamente tiene que ser un edificio ya moderno. La construcción en cuatro años de un edificio moderno, un edificio con sistemas informáticos actualizados, equipos actualmente obsoletos, donde los funcionarios ni siquiera sistemas internos de gestión documental también obsoletos. Tenemos que entrar con el tema de aplicativos móviles también para el servicio de la ciudadanía. La juventud ya tiene que irse insertando como lo está haciendo, utilizar plataformas virtuales, pero también al servicio documental y la agilidad en la gestión de los documentos. Por el otro lado, también la capacitación, formación e incentivos también a los, en este caso, a los servidores públicos. Hay servidores públicos que realmente ni siquiera se sienten motivados dentro de su institución. Otros que no se han puesto la camiseta porque de pronto falta tal vez incentivos que de una u otra manera están ligados a la capacitación, a la formación, a becas. Y eso también hay que ligarlo dentro de una institucionalidad y una recuperación dentro de la provincia. Tenemos como un tercer plan el plan maestro vial. Les había dicho, 11 por ciento de la vialidad rural está pavimentada dentro de la provincia. Por lo menos en los cuatro años, por lo menos en los cuatro años, nosotros pretendemos duplicar esa cifra. Estamos hablando aproximadamente de 150 kilómetros de pavimento flexible que con el apoyo de los GATS parroquiales. ¿Qué significa esto? Que primero tenemos que dotar a los GATS parroquiales de una maquinaria mínima y nosotros vamos a trabajar prácticamente con todas las parroquias. Aquí no vamos a ver banderas políticas. Si es cierto, estamos en un momento político que identifica cuál es el progresismo por el un lado y cuál es el neoliberalismo por el otro lado y la falsa izquierda. Pero también tenemos que entender que la decisión del pueblo tiene que respetarse en cada una de las parroquias y por ende vamos a trabajar con ellos. Un equipamiento mínimo como una volqueta, un tractor, una excavadora para cada uno de los GATS parroquiales. Algunos parroquiales ni siquiera tienen movilización para hacer gestión sus presidentes de sus parroquias, mucho menos un técnico. Y aquí viene ligado a otro tema, la dotación de por lo menos tres técnicos para cada una de las parroquias que vivan en la parroquia, que trabajen en función del agro, de la acuacultura, de la producción ganadera, dependiendo de la naturaleza de la parroquia. Mínimo, un ingeniero agrícola o pecuario, un ingeniero en agroindustria, porque tenemos que potenciar la agroindustria, y por el otro lado un ingeniero en comercialización o administración de empresas que lo necesitamos en cada uno de los territorios. Entonces, esto va a fortalecer dentro de nuestro plan maestro de desarrollo vial. Ahí viene nuestro cuarto punto, el fortalecimiento agroindustrial, y con esto terminamos dentro de los primeros cuatro puntos, el fortalecimiento agroindustrial con miras a la exportación. Yo fui funcionario del ministerio y orgullosamente del ministerio de industrias y productividad dentro del gobierno de la revolución ciudadana. Cuando no existía absolutamente nada, en el 2015, 2017 pudimos potencializar más de 333 emprendimientos dentro de la zona 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 y nosotros tenemos que mirar hacia eso. Ya no los productos como materia prima, sino los productos con valor agregado que generan estabilidad en el producto, niveles de comercialización y poder acceder a los comisariatos como mercados locales o regionales y también con miras a la exportación de este tipo de productos. Hay varios ejemplos de los cuales nosotros hemos trabajado y yo creo que hemos demostrado firmemente a la ciudadanía lo que hemos estado haciendo en el tema agroindustrial y para ello también hay que dotar de equipamiento mínimo agroindustrial, no solo a las asociaciones sino también a las unidades productivas porque hay emprendedores. Pero allá nosotros tenemos que llegar, ver la figura legal de cómo acceder a apoyar a ciertos emprendedores familiares en donde una asociación de pronto recibe 300, 400 mil dólares y a veces la maquinaria se encuentra hasta obsoleta, mientras que un emprendedor familiar o una unidad productiva familiar privada de pronto está en este momento necesitando hasta un crédito que ni siquiera lo dan en el Ban Ecuador como nos ofrecieron los créditos al 1%. Entonces, esa es la realidad de Napo que tiene que ir cambiando y va a ser con la ayuda de los ciudadanos. Perfecto. Bueno, amigos y amigas, acabamos de escuchar a Paul Aguirre, el excandidato a la prefectura de Napo por la lista 5 de la Revolución Ciudadana y vamos a darle paso a Paul Bahamonde. Paul Bahamonde excandidato a la alcaldía en el Cantón Tena en la capital de la provincia de Napo y bueno, con él también vamos a conocer brevemente justamente un análisis sobre lo que sucede acá en el Cantón Tena para, de acuerdo a su perspectiva, ver cuáles serían las soluciones a la problemática que tenemos actualmente acá en el Cantón. Paul, un gusto tenerlo nuevamente acá en Radio Arcoiris. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Realmente es súper importante que la ciudadanía sepa esta vez tomar una decisión inteligente, una decisión que no nos perjudique, que no nos vuelva a afectar de manera permanente, ¿no? Porque en los últimos años pues hemos visto muy tristemente cómo ciertas familias, digamos así, o familias políticas se han adueñado de esta provincia, nos han ofrecido maravillas, nos han ofrecido tantas cosas bonitas, como ahora lo siguen haciendo, ¿no? Pretenden seguir en el poder, pero la gran ventaja aquí es que en este momento ya los ciudadanía de Etena ya no les cree. Mire, tenemos un candidato que aprobó hace pocos años una ordenanza en la cual ahora se le está cobrando a la ciudadanía un impuesto por mejoras. Si usted recorre la ciudad, las mejoras no las ve. Peor las ve el que está pagando, el que va al municipio y se encuentra ahí un impuesto adicional. Increíblemente, ese candidato está aquí ahora, está caminando por las calles, ofreciendo maravillas, habla de cosas maravillosas, habla de dignidad, habla de uf, es impresionante el nivel de, yo les llamo un poquito de descarro, ¿no? En ese sentido, querer ser alcalde después de haber decepcionado como autoridad concejal, no haber hecho la fiscalización, no haber cumplido con la confianza de la ciudadanía. Entonces, bueno, a la gente yo sí le pido en esta vez, pues a todo aquel que vaya a votar, piense en que ya le dimos la oportunidad a esas personas, a esos partidos políticos y nos han decepcionado. Si queremos una nueva decepción, sigámoslo haciendo, sigamos confiando en la fundita de caramelos, en la banderita, sigamos confiando en el torito, en la vaquita, en la fiesta. Ahora veo en esta última Navidad, vi que les nació el amor, les nació el cariño por la ciudad, gente de las comunidades, cómo les abrazan, cómo les besan, cómo bailan, qué lindo que se ve, ¿no? Pero no vuelven más, no regresan más. Esto es una fundita de caramelos para hoy y hambre para mañana y los siguientes cuatro años. Entonces, basta ya, por favor. Ciudadanía, detenla, despertemos, démonos cuenta que nos siguen engañando, pretenden seguir enquistados en el poder y vemos cómo está la ciudad, vemos cómo están las comunidades. Por favor, no más, no creer más en esas mentiras, no creer más en esas ofertas que suenan tan bonito. Es hora y es el momento de que gente nueva llegue al municipio, llegue al Consejo Provincial. Juntamente con Paula Aguirre vamos a hacer un trabajo impresionante en el cual se va a ver la modernidad, se va a ver la actitud de una autoridad, se va a ver que amamos a esta tierra donde vivimos, porque no solamente hay que ir a trabajar, hay que también tener sentimiento de cariño hacia la población, sentimiento de necesidad, de querer ver a la población contenta, no decepcionada por sus autoridades. ¿Cuál crees tú que es el principal problema que hay en el Cantón Tena? El principal problema que tenemos, bueno, tenemos un montón de problemas, tenemos el problema del agua potable, tenemos el problema de las vías, tenemos nuestros ríos contaminados, tenemos un terminal terrestre que todavía no se pone la segunda piedra, se puso la primera pero hace algunos años. ¿Y dos veces? Sí, bueno, hubieron dos piedras, parece que se acabó el material pétreo, ¿no? Por decirlo así. Tenemos también la necesidad de que las autoridades se empoderen, se empoderen de los verdaderos problemas. Qué impresionante, qué difícil que me suena cuando alguien dice, cómo me duele el oído cuando dicen las autoridades tenemos un Tena turístico, cuando los accesos a los puntos turísticos hermosos que tenemos en el Tena no valen. Si usted se va con su vehículo por esas calles, por esas vías, pasado las seis de la tarde y si usted se queda sin luces en su vehículo, no ve a dos metros porque no existe ni siquiera un foquito de iluminación, no hay una señal ética. El turista que viene a visitarnos acá se va decepcionado por los accesos, se va decepcionado por la caotización vehicular que tenemos aquí en el Tena. La principal avenida que es la 15 de noviembre que es el eje comercial de la ciudad, discúlpenme, es una montañita y un hundimiento en cada dos metros. Es imposible que los señores del transporte puedan trabajar así con gusto porque sus vehículos no duran sanos. Todo el tiempo los señores mecánicos gracias a Dios tienen bastante trabajo pero no es por otra cosa sino más porque los carros están deteriorando las herramientas de trabajo de la gente del transporte. Está sufriendo, por favor. Los puntos turísticos que tenemos nosotros son maravillosos pero hay que darle un acceso a la gente para que llegue hacia ellos, para que los disfrute con salud, para que los disfruten familia y cuando se vaya de Tena diga pasamos maravillosamente en el Tena unos perfectos, unas perfectas vías, unas vías bien asfaltaditas, bien señalizadas, bien iluminadas. Tenemos también aquí en el Tena el gran problema de que cuando llueve o justo coincide que en momentos del turismo de feriados se va el agua. Increíblemente he escuchado yo desde hace más de 15 años a los candidatos a la alcaldía que ahora sí van a solucionar definitivamente el problema del agua. No lo han hecho, no lo han hecho hasta el momento. Tenemos el mismo problema desde hace 20 años atrás. Increíblemente que en el siglo XXI todavía no tengamos agua potable aquí en el Tena y nos falte cuando llueve apenas llueve unos minutos. Entonces tenemos la solución. Nosotros tenemos esta solución definitiva. Justamente eso. Necesitamos ya por el tiempo lastimosamente una entrevista bastante interesante con el economista Rafael Correa y también con los candidatos de la Revolución Ciudadana tanto a la Prefectura de Napa como a la Alcaldía. Estamos escuchando a Paul Bamonde amigos y amigas. Recordarles que estamos siendo transmitidos a través de Radio Ideal Radio Voz del Napo y Radio Alcohérez a través de ARA la Asociación de Radiodifusoras Amazónicas y Medios de Comunicación acá en la provincia de Napo. Paul Bamonde ¿cuál sería su plan de trabajo la solución a la problemática acá en el Cantón Tena? Bueno, primera solución antes de dar ninguna solución a nada yo quisiera comentar algo súper importante. Si Paul Bamonde cuando yo llegue a la Alcaldía yo voy a pedir la intervención inmediata de la Contraloría porque no es posible que no sepamos cómo se gastan los recursos que vienen para la ciudad para nuestro pueblo. Yo quiero que la gente sepa en qué estado va a estar el municipio cuando nosotros lleguemos al municipio. Tenemos que saber con qué herramientas contamos con qué cómo está nuestra casa ¿no? Tenemos que reorganizar nuestra casa y saber cómo está realmente al 100%. Entonces la primera solución que vamos a dar es el agua potable definitivamente aquí hay prioridades como el agua potable ¿por medio de qué? Por medio de la construcción de pozos profundos los pozos profundos funcionan en Israel funcionan en Arabia Saudita que son países desérticos en donde tienen las mejores hortalizas en donde tienen las mejores verduras las mejores legumbres entonces nosotros que tenemos aquí cualquier cantidad de agua no tenemos agua potable entonces por medio de la construcción de pozos profundos y su sistema vamos a tener todo el tiempo agua potable y cuando llueva no vamos a dejar de tener agua cuando venga el turista no va a dejar de tener agua y nosotros que vivimos aquí tampoco entonces es una solución definitiva que necesita aproximadamente una inversión de un millón y medio de dólares pero se acabará para siempre el problema del agua porque nosotros tenemos bolsas de reserva de agua bajo la tierra y esas las podemos utilizar no solamente debemos depender de los cuatro o cinco tanques de agua de reserva que tenemos en la ciudad estos pozos profundos dan solución a países porque no pueden darnos solución a nosotros como ciudad por un lado por otro lado pues tenemos la necesidad inmediata de desinfectar nuestros ríos de desinfectar de limpiarlos de descontaminarlos por favor el pauchillaco ya tiene que estar limpio ya tiene que dar un olor agradable y tiene que el agua verse limpia la gente que vive alrededor del pauchillaco ya no debe vivir con ese olor discúlpeme nauseabundo que a veces existe ahí tenemos un colegio al lado del estero pauchillaco que a veces se van del colegio a medias clases porque el olor es insoportable por favor es hora ya de solucionar definitivamente estos problemas que son de vida no son problemas temporales son problemas con los que vivimos todos los santos días y una vez que desinfectemos y limpiemos y descontaminemos tanto el pauchillaco como los demás ríos yo creo que es momento de construir en el pauchillaco un anillo vial que conecte el malecón con el tereré para que tengamos una especie de salida y descongestionamiento vehicular en la ciudad que es un problema bastante complicado que no se ha solucionado y que se lo puede solucionar porque no podemos tener ese paseo turístico hacia el tereré y darle vida a vida comercial al sector del tereré que está muy cerca del centro de la ciudad por otro lado pues tenemos la solución al sistema vial de la ciudad nosotros tenemos que hacer funcionar la planta de asfalto que tenemos en el municipio esa planta de asfalto debe funcionar 24 horas al día los 365 días del año así como la fábrica de adoquines que tenemos aquí en el municipio yo no sé por qué esa fábrica de adoquines no rinde y no produce lo que debe producir pero para la ciudad esa fábrica es de todos la planta de asfalto es de todos por favor eso tiene que trabajar todo el año y podemos asfaltar la ciudad en el primer periodo de la administración y podemos adoquinar nuestras comunidades nuestras parroquias qué lindo que vaya la gente a conocer las comunidades y se encuentre con unas vías adoquinadas bien bonitas hechas por el GAD municipal de Tena así es ahora adicionalmente a esto pues yo tengo un proyecto muy ambicioso para la ciudad de Tena aquí hablamos mucho de la delincuencia hablamos mucho de que los jóvenes se descuidan de que no tienen ocupación de que no han podido ir a la universidad yo voy a crear el instituto de carreras rápidas aquí en el Tena el municipio también puede educar también puede formar nada es imposible cuando uno se quiere hacer entonces creando este instituto de carreras rápidas a la gente que no ha podido ir a los jóvenes que no pueden ir a las universidades a Ambato a Quito a Riobamba a Cuenca lo pueden hacer aquí se pueden formar en diferentes carreras técnicas que en el SECAP no hay como por ejemplo mantenimiento de aires acondicionados mantenimiento reparación de motores a diésel cuando un señor del bus se le daña el motor de su vehículo tiene que mandar a Ambato a Quito a reparar porque no lo podemos hacer aquí adicionalmente adicionalmente a esto hay carreras por ejemplo como armado y ensamblaje de muebles de melamina que ahora todos tenemos muebles de melamina entonces podemos dar ocupación a nuestros jóvenes y también al mismo tiempo como labor social debemos ocuparnos de nuestros adultos mayores por medio de desarrollo social desarrollo social tiene que trabajar de la mano con toda nuestra niñez con toda nuestra juventud y con los adultos mayores que necesitan más atención que los mismos niños en ciertos casos perfecto por el tiempo lastimosamente vamos a cortarle brevemente queremos darle paso al economista Rafael Correa al expresidente que está con nosotros desde Bélgica amigos y amigas y antes de darle paso al presidente queremos también dejarle un saludo que nos llega desde la ciudad de Guayaquil de José Francisco Lema Chizín dice que es de Río Bamba pero vive en Guayaquil correísta toda su familia y le envían un cordial saludo economista adelante por favor gracias muchas gracias un abrazo a la familia Lema mire yo muy orgulloso escuchando a los compañeros lo bien que manejan los conceptos lo bien que manejan la información la problemática diciendo las cosas como son sin demagogias sin medias tintas por ejemplo Paul Aguirre hablaba del fomento productivo y él es especialista ingeniero de acuacultura las unidades acuícolas y esa es un gran 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 oportunidad que tiene la Amazonía los pescados de agua dulce son muy preciados tienen un sabor superior al pescado de agua salada pueden ser cultivados en cautiverio la Amazonía tiene peces prehistóricos de una carne espectacular entonces y son actividades intensivas que no exigen grandes extensiones de terreno creo que me referí a mi intervención el peligro de la extensión de la frontera agropecuaria y no significa dejar de apoyar a la agricultura y a la ganadería es lo que dijo José mejorar productividad para en el mismo terreno producir mucho más una agricultura más intensiva una ganadería más intensiva y no extensiva porque eso puede afectar al medio ambiente entonces a la selva la deforestación entonces eso lo maneja muy bien Paolo y yo me siento muy orgulloso lo mismo Cristian Paolo Bamonde con la problemática del Tena que es una ciudad preciosa yo quiero cerrar esto ratificando que para mi gran parte del futuro de la Amazonía y del Nato está en el turismo mi viaje favorito con mi familia era hacer rafting en las aguas del río Atunyaco aguas arriba ¿verdad? ahí se bajaba venía el río Anzu se formaba el Napu pasamos por la por la comunidad de Chandía a la comunidad le hicimos un puentecito ahí un gran abrazo a todos saludamos a la gente de Chandía la propia Tena que es una ciudad bellísima ahora con ese parque donde estaba el aeropuerto que no lo pude conocer ya terminado he visto muchas fotos realmente es hermoso ¿no? entonces gran parte está en el turismo pero también gran parte la selva amazónica es la mayor biblioteca del mundo es como tener una biblioteca de 3 millones de libros solo hemos leído 10 libros el futuro de la humanidad está en gran parte en lo que nos dé de conocimiento de información la selva amazónica por eso Ikea Ikea es una universidad única en el mundo se le dio una reserva de 60 mil hectáreas la reserva Colomso mire yo vivo en Lovain una universidad a la universidad que tiene como gran reserva creo que son 100 hectáreas en donde hace práctica agricultura y que tiene 60 mil hectáreas en el laboratorio natural más grande del mundo es una gran oportunidad ya no caigamos en novelería ya me abrieron por ejemplo arquitectura en la época de Augusto Barrero un minuto incompleto ¿no? Ikea tiene que que especializarse en ciencias de la vida porque esa es su ventaja está en la selva amazónica en el agua en la tierra que es lo que habíamos hecho al inicio eso tiene un potencial enorme y Tena con Ikea nada por la mayoría se puede convertir también en una potencia de investigación y conocimiento a nivel mundial donde vengan los científicos ya venían de la universidad de Yale en Connecticut venían cada año una misión a recoger muestras de vegetación en Amazonía en Colomso cerca de Ikea 3000 kilómetros viajaban en Ikea hay que caminar 300 metros para recoger las mismas muestras esa es la gran ventaja que tenemos entonces a potenciar también la Amazonía como ese esa reserva mundial donde está gran parte del futuro porque es como tener una biblioteca con 3 millones de libros donde hemos leído 10 libros 50 libros 100 libros ánimo ánimo Napo querido han sido años muy difíciles imagínense para mí con tanta persecución después de haber trabajado día y noche por la patria y nos persiguieron para destruir ni siquiera para construir algo nuevo mejor porque así son incompetentes gracias a Dios no lograron destruirnos la esperanza vamos a recuperar la patria este 5 de febrero de 2023 con más fe que nunca todo todito 5 y será el primer paso para el 2025 y Dios me diante antes porque este gobierno es un corrupto completo acaba de explotar otro caso de corrupción el día de ayer con su cuñado como hace unos meses explotó con su mejor amigo con su esposo y lo descubrieron totalmente pero es corrupción tras corrupción ojalá antes democráticamente se vaya este gobierno tengamos elecciones presidenciales y podamos recuperar la patria entera y retornar a ese camino de progreso que fueron los 10 años de la revolución ciudadana un inmenso abrazo Napo el alma a la humanidad querida y hasta la victoria muchas gracias muchas gracias de economista bueno amigos y amigas acabamos de escuchar al economista Rafael Correa expresidente de la república dando también su saludo a la provincia de Napo y brevemente vamos a despedir con Paul Bahamonde candidato a la alcaldía en el cantón Tena paul adelante por favor brevemente bueno creo que es el momento de reflexionar creo que es el momento de invitar a toda toda absolutamente toda la ciudadanía de Tena de sus alrededores a la gente que va a sufragar en esta vez está en nuestras manos transformar y cambiar la historia de esta querida y amada ciudad si queremos realmente ver un Tena moderno como dice en mi eslogan hacia un Tena moderno debemos dejar de votar por los mismos de siempre por favor necesitamos gente con una nueva actitud gente que sepa trabajar gente que se haya ganado la vida levantándose cada día a trabajar como hacemos la gente de las chacras los taxistas los señores de los buses el panadero el artesano el microempresario la gente profesional por favor necesitamos un Tena ecológico un Tena moderno un Tena limpio que nos dé gusto caminar por sus calles que nos dé gusto llegar a donde sea y veamos nuestros parques llenos de verdes llenos de flores con un lindo olor ya merecemos los tenenses y quienes vivimos en esta ciudad algo así por favor ya merecemos y ya necesitamos respirar ese aire quiero decirle desde aquí al presidente Correa que me debe estar escuchando quiero darle un gracias un gracias inmenso por haber regresado a ver acá al NAP por haber venido a pisar esta tierra por haber venido a conocerla y a conocer sus reales necesidades y por encargarse de que empecemos a sonreír todavía utilizamos esas grandes obras que usted hizo presidente y eso necesitamos también las autoridades seccionales nosotros vamos a continuar con ese legado de responsabilidad y de trabajo y de confianza de la gente que va a confiar esta vez en gente nueva como somos nosotros nosotros somos de los poquitos nuevos que habemos pero somos los que vamos a cumplir y no ofrecemos cosas incumplibles gracias presidente y gracias a todos quienes nos están escuchando muchas gracias por este nuevo voto de confianza gracias muchísimas gracias por esta presentación y vamos a darle paso inmediatamente a paul aguirre paul aguirre es candidato a la prefectura de NAP para que también se pueda despedir en este conversatorio donde se han conocido también las propuestas tanto de paul aguirre como paul vamos de paul por favor adelante bueno primero nos faltaron conversar de cinco propuestas más que esperamos cristian estar en otro evento decirle al presidente correa muchas gracias siempre por ese respaldo ese aprecio y ese infinito amor que ha tenido por nuestro país en este caso por NAP decirle a NAP que el 5 de febrero debemos primero ganar con la lista 5 podemos proponer maravillas pero estas maravillas tienen que cumplirse simplemente con la confianza del pueblo esto no es por paul aguirre esto es por nuestros hijos por nuestras familias por la seguridad en la provincia por la generación de trabajo por el impulso al turismo por la falta de abandono por el excesivo abandono que ha tenido esta provincia yo creo que es momento ya de reflexionar aquí estamos haciendo una campaña de pronto sencilla una campaña de puerta a puerta una campaña de conciencia y de reflexión la ciudadanía el 5 de febrero tiene la capacidad de decidir bien y creemos que NAP una provincia muy inteligente ya no se va a volver a equivocar hacia eso vamos construyamos con ustedes ese NAP del buen vivir y esperamos celebrar con ustedes el triunfo el 5 de febrero con la lista 5 correcto muchas gracias paul gracias estimado bueno amigos amigas y con esto finalizamos este espacio NAP decide 2023 un espacio creado justamente para conocer las propuestas de los diferentes candidatos a la prefectura alcaldía concejalía y juntas parroquiales acá en la provincia de NAP pensado por la asociación de radiodifusoras amazónicas y medios de comunicación AR acá en NAP representados por Radio Ideal Radio Voz del NAP y Radio Arco Iris vamos a finalizar este espacio recordarles en la tarde tenemos también enlaces desde Radio Ideal con más candidatos y les dejamos con la excelente programación de Radio Arco Iris 107.3 FM que se viene el sin escalazo con Bayron Herrera y Kimberly Bastidas que tengan un excelente resto del día muchas gracias un inmenso abrazo cuídese exclusiva responsabilidad de sus participantes Radio Arco Iris no se responsabiliza por los mismos Radio Arco Iris ¡Gracias!